¿Qué es la Huellandina? Son unas condicionadas, se pueden utilizar pero ya en compañía de un guía de montaña, estamos hablando de travesías que tienen implícitas la altura, cantidad de nieve y demás. Y este año, por una cuestión que todos sabemos, por el tema del volcán, hubo un momento donde el Intendente del Parque Lanín cerró las sendas, con la cual ya se van a ir habilitando, y ya estamos en eso, para las sendas que van a permanecer todo el año, que una de ellas es el Circuito Rosales, y estamos trabajando en la Vuelta al Lácar, que queremos mantenerla durante todo el año. ¿Cómo es este funcionamiento? ¿Tienen que ir con guía, tienen que avisar o son libres? No, todas las sendas del parque, digamos, en época de verano son libres, gratuitas, todo lo que es Huellandina es libre y gratuito, pero en época invernal se aconseja ir con un guía y siempre con registro obligatorio, es decir, es una práctica que vamos a tener que ir incorporando, inclusive los sanmartinenses, cada vez que vamos a la montaña, poder registrarnos. Eso nos lleva 5 o 10 minutos en un lugar, la oficina de informe del Parque Nacional Lanín, pero que nos permite tener datos estadísticos, por un lado, de saber realmente cuánta gente anda, poder planificar las inversiones, es decir, ir viendo dónde hay flujo mayor de gente y dónde se necesitan los servicios. Y por otro lado, y que es muy importante el aspecto de seguridad, es decir, si alguien no llega, poder activar de esa manera los protocolos de emergencia, de salida de búsqueda, ¿no es cierto? Es decir, eso es muy importante. Pero sin ir al dramatismo, básicamente también es necesario conocer y saber cuánta gente está caminando dentro del parque, qué actividades prefiere hacer. Pensá que el Cerro Colorado, que nosotros vamos habitualmente, casi todos los sanmartinenses diría que es casi una vez por mes o una cosa así, no llegamos a 200 registros de visita en el Cerro Colorado oficialmente. Entonces eso nos dice que tenemos poca práctica en esto de registrarnos. ¿Cuántos son los circuitos que componen Huellandina? 42. En este momento hay 42, de los cuales hay dos o tres que están en construcción, es decir, que todavía no se ha logrado, digamos, todo el consenso territorial. Esto es muy variable. Es decir, las etapas de Huellandina, sea por incendios, catástrofes, crecidas de ríos, se van cerrando de acuerdo a las condiciones. El territorio es dinámico y dentro de esa dinámica también entra una dinámica territorial en la cual a veces hay que suspender y cerrar una etapa, digamos. Pero bueno, es un proyecto de construcción colectiva, complejo, pero en la cual una serie de parámetros intervienen para que en algún caso una etapa quede abierta o cerrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!